Lo comentaba ayer en el canal, iba sobre todo enfocado a los antimadridistas. Yo, yo, eh, no daría por muerto tan pronto al Real Madrid. Ni siquiera lo daría por muerto con un 2-0 por debajo ante todo un Villarreal. Remontada épica, exhibición de Vinicius, exhibición de Dani Ceballos y a cuartos de la Copa. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues nada, que va llegando febrero y ya notamos ahí el picorcito de ese mes que tanto nos gusta, porque viene febrero, marzo, abril, meses de remontadas, tal, y ha dicho en Madrid, pues oye, pues mejor una de estas, ¿no? Qué feliz estaba el antimadridismo en el descanso del Villarreal Real Madrid. Qué feliz estaba el antimadridismo diciendo, puh, fíjate, encima les van a golear, que esto lo he leído yo, cuidado que viene goleada del Villarreal, hombre, siendo sinceros, yo no veía goleada del Villarreal, pero sí veía que nos podíamos ir calentitos a casa, y eso que el partido no me estaba disgustando en cuanto a actitud y en cuanto a generar ocasiones que las habíamos tenido, y sí en cuanto a la lectura táctica, ahora hablamos de eso, pero yo lo comentaba ayer en un vídeo que no ha tenido tampoco demasiado recorrido, pero que era un vídeo que yo quería dejar aquí, porque me gusta tener aquí vídeos guardaditos, sobre todo para el futuro. Lo de matar al Real Madrid, lo de dar por muerto al Real Madrid, lo de mofarse del Real Madrid, etc., etc., suele envejecer mal muy pronto, suele envejecer mal muy pronto, y en el propio vídeo comentaba, puede que no ganemos nada esta temporada, puede que el Real Madrid sea más que, o sea, se casque, perdón, un nadaprete memorable, sí puede ser, claro que puede ser, pero esperad, tened paciencia, tened paciencia, que es que vais con las prisas, vais con las prisas, y con las prisas no se puede ir a ninguna parte, ¿por qué? Imagínate, tú vas con las prisas a comprar al supermercado, y se te olvida algo, porque siempre se te olvida algo, y te diga tu madre, y te dice, esto lo has comprado, los pimientos, ¿tás acordado de comprarlos? Y tú, hostia, los pimientos, y ahora te toca ir otra vez. Bueno, pues el antimadridismo igual, le habíais dado por muerto, en el descanso mismamente del partido de hoy, ya le estabais dando por muerto, que si una banda, que si madre mía, que si tal, y a finales que pasa lo que pasa. Vamos a hablar un poquito del partido, no ha jugado Vinicius Tobias, no se ha atrevido Carlos Lancherotti, es verdad que Nacho, que ha sido el titular en la banda derecha, no ha desentonado demasiado, pero hombre, si Vinicius Tobias no juega en este contexto, pues no sé cuándo va a jugar, y Camavinga ha jugado de pivote. En una especie de 4-4-2, es que me he quedado pensando, por eso ha parecido un poco raro esta transición, que evidentemente, como dice TGG, yo ni edito ni nada, ha jugado de pivote, pero digamos que en la primera parte ha sido una especie de pivote doble junto con Toni Kroos, que hoy no ha estado bien, y en la segunda, cuando ha quitado a Toni Kroos sobre todo, sí que ha jugado más suelto, más pivote único Camavinga, y la segunda parte de Camavinga es un escándalo, al igual que la de Vinicius, al igual que la de Dani Ceballos, que ahora entramos en detalles individuales de algunos jugadores, y yo lo comentaba, deberéis saber, yo tengo un chat con algunos suscriptores, en los que hicieron el especial de Navidad, con TGG, con Olga, también está David Calderón, bueno, algunas personas más, y yo comentaba que, tácticamente, el equipo estaba muy perdido, que la mano de Ancherotti no se notaba, pero que en realidad habíamos generado ocasiones, hoy no tenía nada que ver con el partido del Barcelona, el equipo había tenido actitudes del minuto 1, el equipo había salido intenso, había salido metido, es verdad que había jugadores mal, por ejemplo, Benzema ha hecho un mal partido, desde las pocas veces que ha empeorado casi todas las jugadas que le han llegado, es verdad que a Fede Valverde le ha costado muchísimo arrancar, que hasta el minuto 60 o así no hemos empezado a ver un buen Valverde, pero el equipo estaba metido, el equipo estaba teniendo actitud, ha tenido una ocasión muy clara a Mendy, ha tenido una clarísima a Rodrigo, ha tenido otra también muy clara a Fede Valverde, es decir, el equipo ha funcionado en ataque entre comillas, es decir, nada que ver con ese equipo Ramplón, que no llegó a puerta en la Supercopa hasta el minuto 80, o el equipo Pasota, que vimos contra el Valencia en la Supercopa también, que apenas jugó 20-25 minutos, contra el Villarreal sí, el equipo salió bien, ¿qué pasa? Que la presión fue un desastre, la presión del equipo en la primera parte ha sido lamentable, o sea, era Vinicius por un lado, Benzema por otro lado, luego 20-30-40 minutos sin presión, y evidentemente eso, ante un equipo que toca tan bien el balón, que mueve tan bien la pelota como el Villarreal, te penaliza muchísimo, o sea, se estaba viendo, por la televisión se veía perfectamente, en el estadio imagínate cómo se tenía que ver, o sea, el Villarreal, que repito, sobre todo de la mano de Setién, es un equipo que sabe manejar muy bien la pelota, pues parejo se ha paseado en la primera parte, siempre lo recibía solo, porque los centrales del Villarreal, tanto Albiol como Pau Torres, tienen buen pie, salen bien con el balón desde atrás, entonces, si tienes un 2-2, lo normal es que superes la presión con un pase fácil al centrocampista, y a partir de ahí la nada más absurda, porque repito, el equipo ahí no estaba bien trabajado, cuando tú pones a Toni Kroos y a Kambabinga en un doble pivote, que no has trabajado, que no has entrenado, que no has preparado, pues pueden pasar estas cosas, porque después de Vinicius y Benzema, no había salto en la presión, directamente te ibas casi a la frontal del área, y el equipo sufría mucho, luego Rudiger ha cometido errores muy groseros, un muy mal Rudiger en la primera parte, la segunda me ha gustado bastante más, y Mendy volvía a estar bastante tímido con balón, entonces, bueno, el Villarreal, sin ser un vendaval ni muchísimo menos, pues ha conseguido una cómoda ventaja, un 2-0, pero repito que a mí me quedaba la sensación de, ver un Real Madrid, y lo he estado comentando en Twitter durante el partido, ver un Real Madrid que, estaba dando la cara, que estaba teniendo actitud, que a mí no le parecía nada de problema físico y tal, pero que, no notaba, no se notaba trabajo, no se notaba trabajo sobre todo sin balón, no se notaba trabajo en la presión, y que además estabas fallando en las dos áreas, si tú en tu área cometes errores, y en el área contraria no castigas, con las tres ocasiones claras que habías tenido, lo normal en la élite es perder, y ante un Villarreal, que llegaba en un gran estado de forma, pues más todavía, pero no me estaba pareciendo, ni mucho menos un bochorno como lo del otro día, lo que sí que claro, con un 2-3 en el marcador, tú empiezas a pensar que, que esto se pone muy complicado, que viendo cómo estaba el Real Madrid, que además parecía que se iba a venir abajo, pues que poco menos que nos podíamos, a despedir de la, de la Supercopa, no de la Copa del Rey, yo mismo comentaba, oye mira, pues si esto acaba así, y Florentino no toma decisiones, si Ancelotti y tal, a lo mejor hay que llamar a Raúl, o sea, nosotros ya estábamos, yo el primero haciendo cábalas, ante una posible derrota dura del Real Madrid, y eso quiere decir, que yo soy el primero que no conoce al Real Madrid, porque esta gente al final tiene algo, no sé el qué, pero que es que, ya no es que haya tenido un arreón, es que la segunda parte, ha jugado realmente bien el Real Madrid, y me venderán, que es que el Villarreal, se ha caído físicamente, que es que se lesionó al viol, o sea, fue al viol, y se fue Juan Foy, y claro, tal, bueno, sí, lo que quieras, pero es que dentro de un partido, hay muchos contextos, y los partidos duran 90 y pico minutos, de nada me vale que el Villarreal, te gane 2-0, y durante 50 o 60 minutos, parece que lo tiene hecho, si luego la media hora final, el Real Madrid te pega un baile, por lo que sea, porque se ha ido uno, se ha ido el otro, porque Villarreal se ha quedado físicamente, da igual, pero el Real Madrid, lo ha sabido aprovechar, ha tenido mucha actitud, muy buena, muy buena predisposición, creo que en la segunda parte, el equipo ha funcionado bien, los cambios, yo por ejemplo, el de Toni Kroos por Ceballos, ponía por fin el cambio de sistema, dejar a Camavinga solo en el pivote, para que tuviera más libertad, y darle minutos a Ceballos, que ya sabéis que yo soy de los que piensan, que se merecen más minutos, no considero que sea ese perfil de titular indiscutible, en el Real Madrid, Dani Ceballos, pero los que me conocéis, como digo, sí que sabéis que es un jugador, que particularmente me gusta, y ese cambio sí que le había acertado, el que no entendí, fue el de Rodrigo por Asensio, la verdad, consideraba yo en ese momento, que Rodrigo estaba siendo, casi el mejor del Real Madrid, junto con el propio Camavinga, entonces se me escapaba el porqué de ese cambio, pero luego mira, asensio a alguna asistencia, entonces, ¿qué le vas a decir a Carlo Ancelotti? Que además con ese doble cambio, repito, ha ganado dos jugadores, que han sido decisivos en los goles, y ha cambiado el dibujo al 4-3-3, que tanto le gusta a Ancelotti, ha permitido crecer un poco más a Camavinga, y encima, lo bueno es que los cambios han llegado justo, cuando a Vinicius tú ya le estabas viendo, que estaba empezando a armar el taco, ya no estaba Juan Foy, que le estaba haciendo sufrir, es verdad, y ya, ya se iba de uno, ya se iba de otro, ya le tenían que sacar amarilla a Pepe Reina, en el banquillo, porque Pepe Reina, Pepe Reina es un calvito como yo, que se ha hecho famoso en el mundo del fútbol, por contar chistes, y hacer celebraciones, cuando España ganaba títulos y tal, no sé de qué juega, no sé si es portero, central, medio centro, no sé de qué juega, pero que se hizo famoso por eso, bueno, pues hoy estaba picado con un niño, que tiene la mitad de años que él, bueno, y estaba picado, en la primera parte no, en la primera parte, Pepe Reina no estaba picado, estaba picado en la segunda, cuando estaba viendo que Vinicius iba una, y otra, traió otra y que no lo paraba nadie, y que ya, solo le ponían para dar con faltas, hoy creo que le han hecho 7 o 8 faltas a Vinicius, otra vez, ninguna muy dura, salvo la de Parejo al final, que ha sido luego coreado el nombre de Parejo en la cerámica, por la afición del Villarreal, porque son así, esta gente es así, han pasado de la sí a sí, así gana el Madrid, y no tengo que saber por qué, a corear el nombre de Parejo por darle una patada a Vinicius, luego que es que Vinicius provoca, lo que no van a corear, ni van a cantar un gol en cuartos de final de la copa, eso sí que no lo va a hacer el Villarreal, ya lo siento, y Quique Setién, bastante tendrá si cobra el finiquito que le debe el FC Barcelona, pero bueno, volviendo a lo del Real Madrid y tal, con los cambios ya sobre la mesa, Vinicius ha reventado al Villarreal, pero lo ha reventado, hay una cosa que yo siempre he valorado, ya lo sabéis de Vinicius, y es que no para de intentarlo, en la primera parte lo ha intentado 5 o 6 veces, y en las 5 o 6 lo ha hecho mal, no se ha conseguido ir de su par, parecía que se estaba ofuscando, parecía que el partido no iba con él, pues el tío lo ha seguido intentando, le ha dado absolutamente igual el contexto, y al final lo ha conseguido, ha marcado un gol, que se ha hecho, creo que ha sido en el tercero, en el 2-3, ha sido descomunal, ha arrancado del centro del campo, ha empezado a sortear rivales, ha acabado la jugada con esa asistencia de Asensio para Ceballos, pero es que Vinicius está a otro nivel, sin estar muy bien, no está ni de lejos como la temporada pasada, sigue siendo el jugador sobre el que hay que posar todas las esperanzas del Real Madrid cuando las cosas van mal, es que esto es así, va mal el partido, dásela a Vinicius, lo del otro día fue Dantesco, evidentemente lo de la Supercopa, porque claro, el Barcelona con Araujo, con Cundete, puede secar fácilmente y tal, y además el Camadrid, a nivel de actitud, no aportaba nada, pero hoy, con un Ceballos metido, intenso, tal, con Camavinga apoyando, con Mendy, que ha jugado bastante mejor hoy, en la aportación ofensiva, que en otros encuentros, pues hombre, Vinicius ha podido ser más, ha podido crecer, y para mí, ya os digo, que ha sido un absoluto recital de Vinicius, en la segunda parte, que sí, que es que protesta mucho, que es que se encara mucho, que es que tal, pero dale la pelota, yo lo digo siempre, lo que queráis decir de Vinicius, lo podéis decir, a mí me da igual, fantástico, si le queréis criticar, criticadle, pero dale la pelota, lo que queráis, pero dale la pelota, y luego, Camavinga, como digo, para mí en la segunda parte, ha crecido muchísimo, estaba siendo un buen partido de Camavinga, ya en la primera parte, pero en la segunda, yo creo que, cuando le han quitado a Kroos, no porque Kroos le estorba, sí que Kroos hoy ha hecho un mal partido, pero no vamos a decir algo, que Kroos estorbe, porque la temporada de Kroos es fantástica, pero sí que Camavinga, digamos que se ha soltado, ha tenido todo el centro del campo para él, tenía una marida desde hace muchos minutos, pero ha sabido controlarse muy bien, y ha empezado a jugar a las mil maravillas, ha jugado con mucha energía, con muchísima intensidad, con mucha velocidad de circulación, superando líneas a lo Luka Modric, en el sentido de que cogía el balón, y no dudaba, iba hacia adelante, creo que ha sido poderosísimo, Camavinga en la segunda parte, es verdad que ha empezado a tocar, con un Villarreal, que físicamente iba perdiendo fuelle, con el paso de los minutos, pero de eso no tiene culpa Camavinga, ni mucho menos, y luego el impacto de Dani Ceballos, que ha sido sensacional, ha sido sensacional, ha estado en todas las jugadas, ha marcado un muy buen gol, en esa jugada magistral de Vinicius, ha dado un pase clave, en uno de los otros dos goles, creo que Ceballos ha demostrado, que sí que merece más minutos en este equipo, que a lo mejor, sobre todo cuando está hecho a Menni, ya ha recuperado, Modric al 100%, en Kroos tal, pues seguramente este chico, no tenga hueco en el once, pero que tal y como están las cosas, con Modric fundido, con Chouameni lesionado, etc., yo creo que Ceballos tiene que contar con minutos, y si además le puedes dar descanso a Fedor Valverde, que hoy hasta los últimos minutos ha estado algo desaparecido, pues mejor que mejor, o sea, Ceballos al final es uno de esos jugadores de plantilla, de los que puedes sacar mucho provecho, que te puede hacer minutos como los de hoy, porque es un jugador muy especial, yo lo he dicho muchas veces, Ceballos no es Kevin De Bruyne, no es Martin Ollegar, que ya lo sabemos, y es que ya lo sabemos, que es que yo cuando hablo de Ceballos, cuando le pongo a defender a Ceballos, no estoy diciendo que sea un Balón de Oro, ni un Top Mundial, que no, pero es un jugador interesante, interesante, no perfil superélite del Real Madrid, pero interesante, porque es un jugador especial, porque tiene una energía diferente, porque sabe, tiene buen trato el balón, porque además tiene un recorrido brutal, te puede jugar en la zona de Chouameni, de Casemiro, para el que lo entienda, para el que me quiera entender, quiero decir, te puede jugar incluso tirando un poco a una banda interior, incluso subiendo a la zona de media punta, tiene mucho recorrido, parece un tirillas, porque parece un tirillas de Ceballos, pero físicamente es un portento, las cosas como son, y tiene bastante resistencia durante los partidos, entonces yo creo que hoy, es una muy buena noticia, ese impacto de Ceballos, y luego pues, Rudiger ha mejorado mucho en la segunda parte, se ha parecido más al central del Chelsea, que al coladero que hemos visto hasta ahora en el Real Madrid, Militao ha vuelto a ser capitán general, ha marcado un gol, y ha sido el mejor defensa del equipo, porque Militao está a ese nivel, a día de hoy, para mí, top 3 mundial en su posición, y si le ponemos de lateral, pues lo mismo también es top 3 mundial, porque es una barbaridad, y luego pues Asensio, sin ser Ceballos, sin ser Vinicius, sin ser Camavinga, pues ha aportado sus cositas, ha dejado la asistencia, entonces, hoy es un día para estar contentos, el Real Madrid ha salvado, ha salvado una bala terrible, hoy caer eliminado, ante el Villarreal, en la Copa del Rey, días después, de perder la Supercopa de España, de la manera en la que se perdió la Supercopa de España, hubiera sido muy duro, muy difícil de digerir para el madridismo, dejaría todavía más tocado, de lo que ya estaba Carlo Ancelotti, pero ganar, así, remontando, un 2-0, ante un equipo tan fuerte como Villarreal, yo creo que puede ser un punto de inflexión interesante, ojalá lo sea, veremos en San Marmes, el domingo, que es un partido también muy duro, pero hombre, este es el Madrid que todos queremos ver, este es el Madrid que todos queremos ver, lo que hemos hablado todos estos días, se puede perder, porque en el fútbol se puede perder, porque es un resultado, que está dentro de las posibilidades, pero ponle actitud, Real Madrid, ponle actitud, ponle ganas, ponle carácter, cree en tus posibilidades, acuérdate del escudo que llevas en el pecho, y a partir de ahí, repito, podrás perder, podrás ganar, pero la gente no te podrá achacar nada, hoy podríamos haber hablado de errores tácticos, errores individuales, pero hoy nadie hablaría de la actitud, hoy nadie habría hablado de la intensidad, hoy nadie habría hablado de un equipo que no se tomó en serio los partidos, porque hoy lo estabas viendo, y faltaban cositas, pero no era precisamente porque el equipo no estuviera metido, gran Vinicius, gran Ceballos, gran Camavinga, militado a otro nivel, evidentemente, y el Real Madrid sintiéndolo mucho por los antimadridistas, que llevan unos días de celebración, y hoy pensaban irse a ganaretas directamente, el Real Madrid, repito, en cuartos de final, os habéis reído mucho de él, y ya os digo yo, que ahora mismo es al único que no queréis ver en el sorteo, no vaya a ser que las risas se vayan hacia otra parte, gracias por acompañarme, nos vemos en las portadas de mañana, que van a estar picantotas.